El país ha pasado de estructuras de la población jóvenes a pirámides poblacionales que denotan una mayor participación de la población joven y el aumento de los grupos etarios y adultos y en edades avanzadas. Se espera que esta tendencia se acentúe en el tiempo. A partir de las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población, se estima que el índice de envejecimiento pasará de 29.8 en 2020 a 76.8 en 2040 y 111.6 en 2050. Este proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos sociales y económicos, los de mayor relevancia con la salud, los cuidados y la seguridad económica, es decir, la capacidad de disponer de manera independiente de una cantidad de recursos económicos que sean regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de vida. Les saludamos cordialmente. Es un gusto estar el día de hoy en el programa Momento Económico para hablar de un tema que es relevante, el envejecimiento y la seguridad económica. Para ello nos acompañan dos expertos, la doctora Berenice Ramírez, ella es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Latinoamericanos con doctorado por la UNAM. También nos acompaña el maestro Gabriel Vadillo, él es licenciado en Economía, maestro en Demografía y actualmente realiza un doctorado en Estudios de Género, todos por la UNAM. Para hablar de este tema tan relevante el día de hoy, que es el de la seguridad económica de la población en edades avanzadas, tenemos aquí a estos dos especialistas y voy a comenzar por plantear que es muy importante revisar qué está pasando actualmente en términos de este envejecimiento demográfico que se va a presentar en nuestro país, que ya se está presentando y un elemento relevante es el de los aspectos económicos. Uno de los mayores desafíos se relaciona con la seguridad económica de esta población en edades avanzadas. Sabemos que se han presentado avances importantes, pero también las cifras nos hablan de escenarios que son desalentadores. Sabemos también que en relación con las transferencias de la seguridad social, las que se miran como ideales son las pensiones derivadas del trabajo, de las contribuciones laborales. Sin embargo, no toda la población en edades avanzadas logra contar con estos recursos. 58.5% de los hombres y 74.6% de las mujeres no logran acceder a este tipo de recursos en las edades avanzadas. Entonces aquí es importante que analicemos, que reflexionemos sobre estos temas y para ello les voy a hacer una serie de preguntas para que nos ayuden a entender más cuál es la situación de la población. Para la doctora Berenice, ¿cuál es el estado actual de las pensiones derivadas de las contribuciones laborales? ¿Cuál es la situación de las pensiones no contributivas en este panorama? Cuando no son suficientes, ¿cómo entran a jugar las contribuciones no laborales? En primer lugar, qué bueno que se toca este tema de la transición demográfica del país, porque el proceso de envejecimiento ha sido rápido, pero seguimos siendo un país de jóvenes. Entonces tenemos que contemplar esos dos elementos, cómo se va a ir enfrentando al proceso de vejez y qué hay que hacer en la parte activa, que es de los jóvenes y que por lo tanto deben de contar con trabajo y seguridad social. Ya se mencionó el poco porcentaje de personas de 65 y más años que cuentan con una pensión derivada de contribuciones. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de su vida laboral estuvieron insertas como trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Trabajadores del Estado, al Issste o al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o a lo mejor estuvieron trabajando en algún instituto estatal que tiene un sistema de pensiones estatal y de esa manera fueron aportando a lo largo de su vida. En 1995 hubo una reforma al IMSS que influyó para todo el sistema de seguridad social. Hasta ese momento se le solicitaban a los trabajadores 500 semanas de cotización, 10 años laborales para poder obtener una pensión. La nueva ley que inicia vigencia en 1 de julio de 1997 señala que tienen que ser 23.4 años, 24.3 años, o sea, 1.250 semanas. En un mundo laboral que se ha transformado, donde ya es muy difícil que el trabajador que ingresa a una empresa, a una fábrica, a una institución se mantenga en esa institución durante 30 años, ya es muy complicada. Y lo que sucede en el mundo laboral es que entra, a una empresa, 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 a una empresa. Además, nuestra seguridad social solamente fue enfocada a incluir a los trabajadores asalariados dependientes de un empleador que a su vez es formal, que está registrado ante el fisco. Y no hemos pasado del 40% de la población económicamente activa que tiene esas condiciones de ser trabajador asalariado. Entonces, frente a esa realidad, son pocos las personas que tienen este acceso a una pensión contributiva. Y más las mujeres que han tenido una incorporación menos dinámica en el mundo laboral, han estado más dedicadas al trabajo de cuidados. Y lo que observamos como pensiones que ahora reciben la mayoría son pensiones de viudez, es decir, pensiones porque son beneficiarias del marido o incluso de los hijos, si la dieron de alta con una pensión de ascendencia. Y por eso, las cifras que mencionabas, el 34% de los de 65 y más años tienen una pensión derivada de contribuciones. 43% son hombres y 25% mujeres. Sí ha habido un cambio porque en 2014 solamente era el 16% de las mujeres y el 36% de los hombres. Pero todavía nos queda más del 50% de la población que está fuera de la seguridad social. Si nosotros vemos nuestra encuesta nacional de ocupación y empleo, sigue registrando 54% de empleo en condiciones de informalidad. Esas personas no tienen acceso a la seguridad social, no van a tener acceso a una pensión y por lo tanto solamente van a estar vinculadas a las pensiones no contributivas. Muchas gracias. Pues a partir de esta información que nos presenta la doctora Berenice, vemos entonces que la población es muy poca, la que cuenta con estas pensiones que son contributivas. Muchas de ellas a veces son insuficientes y el panorama que queda para la población en edades avanzadas es continuar en la actividad laboral para tener ingresos. En esta parte vinculada con la participación de la población en edades avanzadas, ¿cuál es el panorama actual, maestro Gabriel? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Como ya mencionó la doctora Ramírez, bueno, hay un problema derivado del hecho de que la mayor parte de la población mayor no cuenta con una pensión contributiva. Esto ha dado lugar entonces a que muchas personas mayores continúen participando en el mercado laboral, la mayoría como personas ocupadas y en menor medida como desempleadas. En el panorama del mercado laboral que nos presentan los últimos datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020 indican que aproximadamente 25% de las personas mayores de 65 años continúan participando en la actividad económica. En el caso de los hombres es aproximadamente el 40%, es un porcentaje muy elevado si lo comparamos con otros países o economías de más o menos un similar tamaño. Eso nos habla de la estructura tanto de nuestro mercado de trabajo, pero también de las necesidades de ingreso que tienen las personas en las edades mayores. En el caso de las mujeres, la participación económica es menor, es aproximadamente el 13%. Entonces podemos ver que hay una diferencia muy importante por sexo. Y esto se debe, bueno, también a la persistencia de los roles tradicionales, sobre todo en las personas mayores, donde, bueno, el hombre es el encargado de proveer los ingresos que necesita el hogar. Estos roles han estado cambiando, pero en las personas mayores, dado que ya pasaron por el sistema educativo y que ya están al final de su carrera laboral, bueno, pues es difícil de modificarlos. Entonces, bueno, lo que tenemos, el panorama laboral, lo que nos está indicando, pues es que mayoritariamente estas personas mayores participan en trabajos de bajos ingresos. Ellos dedican menos horas al tiempo de trabajo, pero incluso cuando analizamos los ingresos por hora, bueno, pues son los más bajos comparados con los adultos, pero también comparados con los jóvenes, que son personas que apenas tienen o que no han acumulado la suficiente experiencia. Entonces, esto nos dice que, bueno, las personas mayores principalmente se están insertando en trabajos por cuenta propia de bajos ingresos. Y en actividades que pertenecen a la economía informal, es muy difícil que las personas mayores puedan conseguir trabajos salarios que les permitan acceder a la protección de la seguridad social, dado que hay una fuerte discriminación en los mercados de trabajo y muchos empleadores ya no están dispuestos a contratar personas a partir de los 50 años. Si revisamos la oferta laboral, es difícil encontrar trabajos en donde se soliciten personas mayores de 50 años. Entonces, bueno, también por esa parte, las personas mayores encuentran una gran barrera que las obliga a participar en la economía informal. Y por otra parte, bueno, también hay un desgaste natural del cuerpo que hace que las personas en las edades mayores empiecen a experimentar toda una serie de enfermedades y discapacidades que las obligan a dedicar menos tiempo al trabajo remunerado. Ok, entonces vemos que están participando en la actividad económica, pero condiciones de desventaja, difícilmente van a tener acceso a una pensión más adelante por el tipo de actividades que desarrollan. Otro de los mecanismos de seguridad económica de la población es el apoyo que reciben por parte de las familias. Cuando de pronto no es suficiente la pensión, no es suficiente el ingreso que reciben a partir de la actividad económica, suele combinarse con este otro tipo de apoyos. Y para eso vamos a ver este video que presenta la doctora Verónica Montes de Oca, donde nos presenta la importancia de los apoyos familiares como mecanismo de seguridad económica. Definitivamente en la historia de nuestro país, en parte por la debilidad de los sistemas de seguridad social que existen en nuestro país, que son muchos tipos de regímenes de pensiones que aportarían un recurso económico a las personas mayores y sobre todo a las personas también que han estado, digamos, en el mercado de trabajo, esa proporción de personas con seguridad social y convenciones es muy baja. Y obviamente es insuficiente en el envejecimiento, sobre todo cuando aparecen algunas enfermedades y hay necesidad de comprar medicamentos o hacer tratamientos. Y siempre el apoyo familiar, las familias han sido como fundamentales, especialmente los hijos e hijas de las personas mayores. Pero fíjate que es muy diferente, por ejemplo, en el caso de los hombres con el caso de las mujeres. Las mujeres definitivamente viven muchísimo mayor inseguridad económica. Y es muy fuerte porque pareciera que dependen de ser madres o ser esposas para poder tener un recurso familiar, ¿no? Entonces, pero bueno, también las familias y no nada más los hijos, sino los sobrinos también o los nietos, por ejemplo, llegan a ayudar, nietos y nietas, llegan a ayudar a sus abuelos o a sus padres ya ancianos. Y esto es muy importante porque definitivamente hay una conciencia de que no hay suficiente recurso económico en la vejez. Entonces, los hijos y las hijas apoyan, fíjate, de manera directa con dinero, puede ser, o también con despensa, o de pronto pagan servicios, o hacen otras estrategias muy valiosas para apoyar a las personas mayores en su eje desde el ámbito familiar, ¿no? Pero también la evidencia muestra que los hijos y las hijas pues tienen diferentes tipos de apoyos, ¿no? A veces se piensa que los hijos, por ejemplo, apoyan un poco más económicamente, con el recurso directo o con el pago de los servicios, pero también las hijas, aunque con menor proporción, ayudan a los padres con efectivo, sí las ayudan con despensa y también realizando algunos trabajos de cuidados que obviamente aminoran muchísimo la necesidad de recursos económicos. Entonces, y también de acompañamiento, porque las hijas también hacen mucha ayuda de cuidados, ¿no? De acompañamiento, de estar supervisando la situación de los padres y sobre todo de las madres, que como tú sabes, hay una feminización del envejecimiento. Entonces, las madres que viven más tiempo pues son acompañadas en algunas ocasiones por las hijas que inician su etapa de vejez. Entonces, sin duda, el apoyo familiar ha sido históricamente muy, muy importante porque los sistemas de seguridad económica y social pues son muy débiles para las personas mayores hoy en día. Claro que afortunadamente con el nuevo gobierno pues hay pensiones, hay transferencias económicas y hay recursos y se ha visibilizado muchísimo más la condición de vulnerabilidad que viven las personas mayores. Así que las familias siempre serán fundamentales y todas las redes comunitarias y de apoyo de la sociedad. Podemos entonces identificar que se presentan una serie de desventajas en las edades avanzadas en relación con las condiciones bajo las cuales las mujeres acceden a esta seguridad económica en contraste con sus congéneres varones. Vemos a partir de las reflexiones que nos han presentado nuestras invitadas y nuestro invitado que la situación de las mujeres se encuentra en una situación peor pese a que ellas logran una mayor sobrevivencia. Esta aparente ventaja al final de la vida se traslada en una serie de condiciones adversas. Y para eso quería preguntarles ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres al acceder a una pensión? ¿Cómo han afectado a las mujeres las reformas recientes a los sistemas de pensiones para poder identificar estas desigualdades que enfrenta la población femenina? Bien, sí. Realmente hay una grave contradicción cuando observamos que la esperanza de vida de las mujeres es mayor, pero su vulnerabilidad, incluso epidemiológica, es de más vulnerabilidad. Representa un mayor número de enfermedades que viene acumulando. Ya se habló de la incorporación al trabajo remunerado y por qué son menos las que obtienen una pensión derivada de contribuciones. Pero cuando revisamos quién es y cuál es el monto de esa pensión derivada de contribuciones, también resulta que es menor. Es menor porque tuvo mayores tiempos de interrupción en su vida laboral que le van a contar para si está todavía en el régimen anterior de beneficio definido para el cálculo del monto de su pensión. Y también en el actual sistema que es de ahorro individual y que tiene que cubrir semanas de cotización, ver qué rentabilidad tuvo su ahorro, cuánto le cobraron de comisiones y cuánto le podría costar una renta vitalicia, va a encontrar que en el mayor número de casos no logra cubrir los requisitos de tiempo de trabajo por esas interrupciones. Suponiendo que logra ese requisito, que logra esa pensión, le van a aplicar para calcular su renta vitalicia la misma tasa de mortalidad, digo, una mortalidad diferenciada, por lo tanto, va a ser un ahorro menor, una bolsa menor porque tuvo interrupciones en un periodo más largo, por lo tanto, la pensión va a ser más chiquita. Esa es de los elementos que agudiza con el modelo de capitalización individual que todo el mundo conoce como Afores, que ha sido un elemento que se ha venido discutiendo que por favor hagan esas tablas de mortalidad de acuerdo al género y cómo viene el sexo hombre-mujer modificando su epidemiología y su demografía, pero no ha habido ninguna respuesta en esa dirección. Otro elemento también es que cuando uno observa lo que decía la doctora Montes de Oca sobre los apoyos familiares, sí son importantes, pero tampoco tanto. Si vemos nosotros la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2020, el 20% de los recursos venían de esos apoyos familiares para mujeres y el 10% para hombres. Si vemos el total de los recursos que van obteniendo, pues el casi 85% del monto para las mujeres viene de las transferencias que viene recibiendo, entre ellas las públicas y en menor medida las pensiones contributivas y vemos que los hombres es el 90%, entonces nos preguntamos, a ver, cuando vemos las transferencias monetarias, ese es mayor el número de mujeres que las reciben. cuando ya juntamos pensiones, transferencias, renta incluso de las personas mayores de 5 años, los hombres siguen obteniendo más ingresos, entonces estas desigualdades son las que se tienen que ir corrigiendo en las distintas políticas públicas que a futuro tengamos. El tema de este día se llama seguridad económica y yo discuto en uno de tus libros que coordinaste si es seguridad económica, si es sobrevivencia económica o si lo que buscamos es una autonomía de ingresos porque la autonomía de ingresos le va a representar a las personas dignidad y en esa dignidad y esa autonomía cubre esa función también la pensión de bienestar que es de carácter universal que se viene otorgando desde 2019 y que ha tenido buenos resultados porque ha evitado que poblaciones de 65 más años caigan en pobreza y ya como ha venido aumentando de manera significativa ya para 2024 cubre una canasta básica universal alimentaria y no alimentaria digo una canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana entonces ya es como un buen antecedente. Ok, muchas gracias. Gabriel, nos adelantaba ya la presencia de estas brechas que existen brechas de género en el mercado laboral. nos puedes platicar un poco más cómo afecta a lo largo de la trayectoria de vida esa participación de hombres de mujeres para que en las sedes avanzadas puedan obtener estas pensiones cómo está afectando por ejemplo el hecho de que realicen trabajo doméstico trabajo de cuidados no remunerado. Sí, bueno, estos cambios de género se han estado presentando en los últimos bueno, de hecho están en constante transformación pero sí podemos observar cambios muy significativos por ejemplo en los últimos 70 años simplemente para mencionar un dato en 1950 el censo de población y vivienda reportó que 80% de las jóvenes de 12 a 29 años se dedicaban a los quehaceres domésticos y solamente el 20% estudiaban o trabajaban actualmente los datos más recientes del censo de población nos dicen que esta situación se ha invertido completamente 80% de las jóvenes se dedican a trabajar a estudiar y solamente el 20% declaran dedicarse a los quehaceres domésticos entonces sí ha ocurrido un cambio muy importante de hecho la más reciente premio Nobel de Economía Claudia Goldin menciona que bueno, este es el cambio más importante que se ha dado en los últimos 100 años una convergencia hacia los roles de género ahora las mujeres participan más por ejemplo hasta la década de 1990 la llegada del primer hijo o el matrimonio significaba para muchas mujeres el abandono del mercado de trabajo prácticamente no tenían condiciones para seguir trabajando sin embargo a partir de los datos censales del año 2000 empezamos a notar un cambio muy significativo y los últimos datos ya nos indican que la participación laboral de las mujeres no disminuye en la edad media de la fecundidad en la edad a la que tienen a sus hijos en la que forman familias sino que esta continúa creciendo ya no ocurre lo que pasaba antes de que las mujeres tenían que abandonar el mercado de trabajo ahora continúan trabajando incluso en las edades adultas alcanzan tasas de participación laboral del 70% en el caso de los hombres bueno en las edades adultas la participación laboral es mayor al 90% entre 90 a 95% pero estas transformaciones si han sido muy importantes sin embargo cuando analizamos el promedio de la participación laboral de las mujeres encontramos que aproximadamente el 50% participa en la actividad económica y el otro 50% se dedica a los quehaceres domésticos hay que hacer algunos matices las mujeres que están en el hogar no están de manera perpetua sino que como ya lo mencionó Bernice están transitando entre el mercado de trabajo y las actividades domésticas por ejemplo cuando analizamos los datos longitudinales en un periodo relativamente corto de 15 meses podemos observar que casi el 40% de las jóvenes que son encuestadas en un periodo de 3 a 15 meses pues van a pasar a formar parte del mercado laboral o van a tener al menos algún evento de búsqueda de empleo o de participación económica entonces esto si nos habla de un cambio muy importante y nos dice que bueno el dedicarse a los caseros domésticos no es una actividad ya perpetua muchas mujeres pueden estar trabajando en el hogar en el periodo de formación familiar y posteriormente van a pasar a formar parte de la fuerza laboral sin embargo estas interrupciones el tiempo que pasan formando su familia el hecho de que participen igual que los hombres en la economía informal pues va a afectar sus trayectorias laborales y esto va a dar como resultado que cuando lleguen a las edades mayores pues como ya lo mencionó también Berenice no van a poder cumplir con los requisitos que se están exigiendo para contratar una renta vitalicia incluso por ejemplo en el caso de las recientes reformas a los sistemas de pensiones y de seguridad social que han relajado esos requisitos pues aún así sabemos que no va a ser suficiente para que la mayor parte de la población logre acceder a las pensiones contributivas yo creo que alrededor del 70 75% de las personas no van a poder cumplir con los requisitos para acceder a estas pensiones entonces bueno pues lo que está sucediendo es que la población se tiene que refugiar por una parte en los programas sociales y por otra parte como mencionábamos en el bloque anterior muchas personas mayores nunca van a encontrar condiciones adecuadas para retirarse del mercado de trabajo y eso me parece que es algo dramático porque en las edades mayores creo que todas las personas tendríamos que darnos un descanso del mercado laboral y bueno también aquellas personas que continúen participando tendría que ser ya más una cuestión de decisión personal de sentirse autorrealizados de sentirnos útiles y de trabajar ya no una jornada laboral completa sino más bien las horas que satisfacen nuestras necesidades personales emocionales pero desgraciadamente muchas personas continúan trabajando no por una cuestión de realización personal sino por una cuestión estrictamente de necesidad económica Ok bien, gracias como parte de esta seguridad económica de estos mecanismos las pensiones no contributivas son relevantes y cómo es el papel en el caso de las mujeres lo que tan importante son para ellas en comparación con los hombres veíamos aquí en la parte del empleo formal que a ver nos mencionaba que es más importante la participación masculina versus la femenina si bien se han cerrado las brechas a lo largo del tiempo y hay todavía bastantes desigualdades y ya se encuentran en condiciones de desventaja en este mecanismo en el mecanismo de pensiones no contributivas ¿cómo es el panorama? Es ha sido muy interesante observar primero el monto monetario que se ha incrementado bastante en estos últimos cinco años pero creo que lo más interesante es observar la manifestación que las mujeres hacen de sentirse con la autonomía de ingresos ese elemento es sustancial porque aunque sea poco el monto el poder administrar como algo de su propiedad que les pertenece pocos entienden que es un derecho apenas están entendiendo que es un derecho constitucional y que por eso tiene ese carácter de universalidad y llama la atención en varias encuestas que se han realizado que las personas de muy bajos recursos lo están utilizando para sobrevivencia para poder comprar alimentos principalmente y las personas de altos recursos lo están sintiendo como una autonomía porque siempre dependieron del marido de que les diera ingresos porque no trabajaron entonces ahí tiene un significado importante ¿qué nos lleva en términos del análisis académico de la importancia de las pensiones de bienestar? Bueno vimos que fue muy importante como ya señalaba en el bloque anterior que la población de 65 y más no cayó en pobreza a pesar de la pandemia de la COVID-21 en el censo del 2020 ya nos los mostró nos lo reafirma el censo del 2022 y creo que todos vamos a estar muy esperanzados los que estudiamos estos temas para saber qué va a pasar con la ENIG del 2024 cuando se tengan resultados en el 2025 entonces en ese sentido está cubriendo necesidades muy importantes se ve que ha dinamizado consumo y esto se expresa en cifras macroeconómicas ahora falta mucho por hacer sí porque no ha habido un avance importante en incorporar a un mayor número de trabajadores a la formalidad y ahí hay varios elementos que hacer porque se sigue enfocando en trabajadores asalariados subordinados estamos dejando fuera independientes otro tipo de trabajo a pesar de que hay programas pero que no logran incorporar a todo el mundo entonces muchas tareas quedan por delante bueno pues muchas gracias por las participaciones vamos a hacer una pausa les recordamos a quienes nos acompañan que pueden dejar sus comentarios están apareciendo todos los datos en pantalla vamos a una pausa nos encontramos aquí en el programa momento económico para revisar el tema envejecimiento y seguridad económica nos acompañan la doctora Berenice Ramírez y el maestro Gabriel Vadillo enseguida vamos a ver el siguiente video donde el doctor Roberto Ham nos habla sobre la importancia de analizar el tema de seguridad económica tomando en consideración elementos como el de la dependencia económica el país está en envejecimiento el país está en envejecimiento quiere decir que la población en edad avanzada está creciendo y vienen varios problemas que tienen que ver con la sociedad y el gobierno y es que al envejecer la parte que es importante del envejecimiento déjeme que lo ponga así es la dependencia al entrar en envejecimiento se cae en dependencia y hay tres tipos de dependencias que son las que nos ocupan una es la dependencia por salud vienen enfermedades crónicas y discapacidades la otra es que esa esas deficiencias ya no permiten el trabajo igual la productividad igual y el ingreso eso es lo que hace que se necesiten las pensiones no otra cosa y la otra parte que nos que nos pasa es que se entran a veces en necesidades de cuidados y eso también es una cuestión bastante difícil si bueno refiriéndonos al asunto de las pensiones se repite se trata de sustituir el ingreso cuando ya no se tiene capacidad de trabajar esa es una pensión y no debe ser de otra manera si sin embargo lo que nos está pasando con el sistema de pensiones en México es que es primero un sistema muy desigual la mayor parte de la población envejecida no tiene derecho a una pensión que no sea la esta que se está haciendo ahora del bienestar que es nada más para garantizar que no se esté en la pobreza estrella entonces hay muy pocos muy pocos que tienen unos beneficios de pensiones muy altas incluyendo que las pensiones las tengan un monto muy alto y la mayoría tienen pensiones muy bajas y cualquier proyección que se haga en estas condiciones de cuál es el costo de las pensiones da resultados de que no pueden ser sostenibles son insostenibles eso se ve en la prensa todos los días y cada día sale más y no es una situación solo de México sino que es una situación que está en todo el mundo entonces se hace necesario hacer una revisión de eso en donde todos van a tener que ceder incluyendo algunos pensionados y la otra cosa es que tenemos que hacer todas estas nuevas políticas dedicadas a grupos sociales porque no todos son iguales no es lo mismo la pensión o el envejecimiento de un obrero que la de un burócrata y todo eso es parte de las obligaciones que tenemos y en el medio académico como la UNAM una de las cosas que tenemos que hacer es estudiar esto y hacer propuestas que sean lo más viables posibles propuestas viables posibles cerraba con eso el doctor Roberto Ham entonces creo que es muy importante que pensemos que reflexionemos sobre algunas medidas algunas acciones en términos de política pública que se podrían implementar considerando este proceso de envejecimiento todos los elementos que ustedes ya nos han comentado estas desigualdades que existen entre mujeres entre hombres y que colocan a las mujeres en condiciones de desventaja pues la situación económica de las personas mayores el bajo monto de pensiones contributivas que podemos hacer como en términos de esta política pública primero para la doctora Berenice que reformas a las pensiones se requieren para garantizar la seguridad económica de la población en edades avanzadas cuáles serían los desafíos para este nuevo sexenio mira hay muchos desafíos porque si bien como ya se ha comentado tenemos un sistema desigual inequitativo fragmentado al adoptar la capitalización individual de administración privada se acentuaron estas desigualdades porque no se observó la dinámica laboral que hemos estado enfrentando y que van a seguir enfrentando principalmente los jóvenes porque ahora sus contratos son por proyecto determinado por obra determinada todavía muchos de ellos por honorarios sin base y por lo tanto sin acceso a la seguridad social entonces lo primero que hay que hacer es que crezca esta base de seguridad social contributiva a partir de incorporar a todo tipo de trabajo a la seguridad social ha habido un interés en este gobierno a través de meter distintos programas pero nosotros llamamos a que se revise qué resultados tienen porque es muy poco las personas trabajadoras del hogar que están ahorita incorporadas a la seguridad social y son muy pocos también los trabajadores independientes entonces buscar mecanismos que les faciliten que puedan ser que tengan unos mejores resultados de crecimiento eso ampliaría la base de la seguridad social contributiva las reformas que se han dado en 2020 y la que se ha dado este año va orientada a disminuir para los trabajadores del IMSS las semanas de cotización y para poderles ofrecer una pensión mínima se disminuyeron a 750 semanas los que habían cumplido 750 semanas podían ya irse con una pensión de beneficio ¿por qué hicieron esto? porque al revisar en 2021 donde ya las personas iban a cumplir ese tiempo que se dio a partir de la reforma lo explico mejor suponiendo que un trabajador entró el primero de julio de 1997 que siempre se mantuvo en la seguridad social contributiva el segundo semestre de 2021 cumplía los 24.3 años para obtener su pensión y oh sorpresa ni el 1% tenía ese requisito cubierto entonces tuvieron que hacer una reforma para disminuir el tiempo de trabajo eliminar lo que se llamó pensión mínima garantizada y dejarla en mínima que iba del 80% del salario mínimo a 8 mil pesos y de esa manera irles dando un beneficio como pensión vitalicia del 21% que iban a lograr este requisito de la cuenta individual ha subido al 40% o sea todavía nos quedan un 60% que qué vamos a hacer con ellos viene esta otra reforma donde no solamente van a ser el IMSS y el Issste y ahí tiene cosas interesantes también poner un techo de pensión o sea el máximo 17 mil pesos lo hicieron 17 mil 16 mil 700 pesos para evitar que lo que decía el doctor Hamm pensiones de 400 mil 500 mil pesos que están en la Suprema Corte de Justicia o de 140 mil pesos en Pemex ¿no? entonces para evitar esas diferencias donde el 50% de los trabajadores están recibiendo hasta dos salarios mínimos como pensión entonces si hay una gran distancia hay que corregir ese otro elemento ahora viene toda una ola de ir dando pensiones a los 60 a los 65 solamente quiero comentar que en Europa se está discutiendo de otra manera se está discutiendo que la pensión se debe dar a partir de los 70 y lo que han advertido en los últimos dos años es un crecimiento de la población económicamente activa de los 55 a los 70 años ¿no? entonces esto lo anuncio porque son poblaciones más envejecidas que el requisito que ahora tienen es alargar el trabajo ahora estar haciendo algo importante también los mineros se quedan con su jubilación a los 55 pero no así los oficinistas o los profesores entonces están haciendo toda una discusión para ver qué tipo de actividades están haciendo las personas y por ahí tendríamos que seguir orientando nuestros estudios ¿no? Maestro Gabriel ¿qué medidas se pueden implementar para que estas reformas que se han presentado y que se puedan presentar en el futuro beneficien a la población que se encuentra en informalidad o a la población de bajos ingresos? Bueno habría que señalar que estas reformas de hecho ya están beneficiando a las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo formal en gran medida son estas personas las que están recibiendo la mayor proporción de recursos a través de las pensiones no contributivas sin embargo hay que señalar un poco recuperando lo que discutíamos anteriormente es que el monto de estas pensiones contributivas es muy bajo si bien tienen la ventaja de que cubren al 100% o prácticamente al 100% de la población mayor además se logra esa cobertura universal en un periodo muy corto el problema es que la cantidad de recursos que ofrecen no es suficiente esto también motiva a muchas personas mayores a permanecer en el mercado de trabajo o no hace posible que las personas puedan pensar en retirarse recordemos que el valor de la pensión no contributiva cuando inició en la ciudad de México hace ya muchos años valía aproximadamente la tercera parte de un salario mínimo y alcanzaba para cubrir el costo de la canasta alimentaria que es el valor de referencia para que las personas no caigan en situaciones de pobreza extremo bueno ahora lo que tenemos con estas pensiones no contributivas es que siguen valiendo la tercera parte de un salario mínimo y cubren el valor de la canasta alimentaria entonces hay una gran dificultad para incrementar el valor de estas pensiones para lograr lo que ya Berenice mencionaba en los bloques anteriores lograr que las personas tengan autonomía y dignidad entonces cuando nosotros analizamos la cobertura que tenemos una baja cobertura como ya lo mencionaron se podría pensar que México gasta poco en pensiones sin embargo uno de los mayores problemas es que de hecho México gasta mucho en pensiones pero concentra esos recursos pensionarios en un reducido grupo de la población en donde la distribución de esos recursos es muy heterogénea tenemos personas con pensiones muy bajitas tenemos a la población concentrada mayoritariamente en el promedio alrededor de entre 10 y 15 mil pesos mensuales que es lo que vale una pensión contributiva promedio pero también tenemos a un grupo de personas que están cobrando pensiones millonarias entonces la situación del país es muy compleja porque como ya lo comentaban como ya lo comentaba la doctora Ramírez el sistema de ahorro para el retiro de capitalización individual no funciona para la mayor parte de la población el hecho de que solamente 1% de la población que potencialmente podría haberse retirado logró retirarse pues es es un claro es un índice del fracaso de este sistema sin embargo menciono que la situación es compleja porque tampoco podemos regresar al sistema de pensiones que teníamos antes como ya se mencionó al inicio de este programa pues la estructura de la población ha cambiado y justamente la fortaleza de los sistemas de pensiones públicos y de reparto es la estructura demográfica es una población dinámica y joven y lo que tenemos ahora es una población que si bien sigue siendo una población joven ya no es tan joven como la que teníamos antes es una población que tiene mayor presencia de personas mayores pero que además sabemos que hay una dinámica demográfica que es irreversible y que tiende al envejecimiento de la población por eso ya no podemos pensar en regresar a este sistema de reparto que teníamos en el pasado la situación es compleja porque no tenemos mucho espacio hacia donde movernos entonces creo que si podríamos pensar en volver a renegociar esas pensiones que ya se han otorgado recordemos que México tiene más de 100 sistemas de pensiones y repito la distribución de los recursos es muy heterogénea entonces por hacer un ejercicio simple si pudiéramos distribuir los recursos que México está gastando en pensiones contributivas en ese 30 o 40% de la población mayor si lo distribuyéramos de manera igualitaria entre todas las personas mayores bueno a cada persona mayor le tocaría una pensión de más de 10 mil pesos mensuales eso nos habla de la enorme desigualdad que hay en la distribución de estos recursos por eso en la medida en que logremos negociar la redistribución de estos recursos creo que podríamos empezar a pensar en un nuevo pacto social que nos permita que las personas mayores puedan alcanzar esta necesaria autonomía y dignidad en el retiro hacer modificaciones al mercado de trabajo puede también tener resultados positivos mejorar los trabajos de las personas mayores hacer política pública encaminada a ese objetivo pero no hay que perder de vista que llega un momento en el que todas las personas necesitamos y merecemos el retiro del mercado de trabajo merecemos descansar merecemos dedicar tiempo a nuestras familias o tiempo a nuestras actividades culturales y de ocio entonces bueno hay que yo pondría énfasis en tratar de en la medida de lo posible volver a renegociar esos planes de pensiones que actualmente consumen una gran cantidad de recursos tocas un tema que es muy importante este pacto social y creo que se relaciona muy bien con nuestro siguiente video donde nos van a hablar sobre la relevancia del apoyo intergeneracional para otorgar seguridad económica a la población en edades avanzadas vamos a ver el siguiente video también es el doctor Roberto Hamchander quien lo va a presentar adelante cualquier sistema de pensiones es una es una cuestión económica porque hay una transferencia de recursos económicos directamente monetarios ¿sí? entonces cuando se hace una promesa del pago de una pensión a una persona que entra a la seguridad social o a una Afore o algo así ¿verdad? se le está haciendo una promesa a futuro no es en ese momento que se que se que se que se le va a pagar ¿sí? o se le va se le está está entrando en un sistema a lo mejor de ahorro pero es algo que va a recobrar en el futuro cuando ya ya tenga la edad de la de la de la para la pensión ¿sí? y que puede ser dentro de 30 o 40 años ¿sí? y lo ideal sería que fuera cuando tuviera incapacidad y no cuando fuera capaz ¿verdad? entonces eso es una promesa futuro entonces aquí el asunto está en que esa promesa o ese ahorro en realidad va a tener que ser cubierto por las personas jóvenes de ese momento que tienen la capacidad de hacer las cosas de que van a ser los médicos del momento y que van a ser los que cultiven los alimentos de ese momento o van a fabricar las medicinas que necesite la persona de ese momento entonces en realidad a la hora de hacer la propuesta o el programa de una pensión lo que se está haciendo es asignarle una obligación a las generaciones jóvenes para cuando siendo ser adultos puedan hacer ese sostén eso está siendo muy muy desigual porque cuando se tienen pensiones por ejemplo de privilegio resulta que se compromete las generaciones a futuros se les otorgan compromisos de los cuales ni siquiera se enteraron en este momento hacer cambios hacer prometer mayor pensión pensiones a gente más joven están haciendo eso están prometiendo están obligando a las generaciones futuras a entrar en esos pagos y eso es lo que es una injusticia generacional esto no es nuevo no es exclusivo de México y ha habido momentos en que los jóvenes en otros países han protestado los más escandalosos y que todo el mundo se entera de la prensa son los franceses no hace mucho tuvimos una 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 este eh eh verdaderas manifestaciones y mítines por un lado de los que de los que quieren seguir perdiendo pensiones y por otro lado de las personas que se dan cuenta que no se pueden pagar y ya ha sucedido que estudiantes universitarios este en un lugar como Francia tienen unas condiciones las universidades públicas allá bastante deterioradas no se comparan con la con la ciudad universitaria para nada este y parte de eso es por esas obligaciones a futuro tan fuerte de esas generaciones y hay otra cosa que va suceder también no vamos a producir así todo lo que queramos y decir que lo podemos repartir este a todo mundo porque se nos viene un problema con el cambio climático aumentar la productividad del producto interno bruto todo el mundo habla de eso todo el mundo habla de eso de que hay que aumentar y que todo el mundo critica al gobierno porque no aumentó el producto interno bruto y la pregunta está también qué es lo que va a pasar con el cambio climático ese cambio climático también va a ser un efecto sobre las generaciones futuras entonces estamos echando a perder el mundo de 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 lo no solo de los círculos para mí de los nietos y a lo mejor pronto de los bisnietos el doctor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la población joven me gustaría alguna reflexión para cerrar este programa de su parte en relación con las y los jóvenes que hoy nos están escuchando quisiera retomar varios elementos que señaló el doctor un elemento que hay que discutir es la insostenibilidad fiscal de las pensiones si lo vemos en términos del techo fiscal que tenemos ahora pues sí podemos decir que va a llegar un momento imposible de pagar pero si lo vemos en un contexto más amplio de la distribución de la riqueza es muy poco lo que se gasta en pensiones en el caso de México no está llegando al 4% del PIB tenemos países en América Latina como Argentina que ya van 9% del PIB en su gasto en pensiones y en demás recursos que da a la población entonces yo creo que hacia adelante tenemos que discutir esto que tiene que estar fondeada sí cómo las tenemos que fondear bueno hay posibilidades de impuestos específicos a las grandes empresas seguirles cobrando a los que no quieren pagar sus impuestos y poner algunas específicas para juegos de azar para el sistema financiero hay que idear cómo financiar estas pensiones que se requiere para todo el mundo para los jóvenes lo importante es que su trabajo tenga ese acceso a la seguridad social y un elemento que señalábamos sobre las reformas recientes mira estamos regresando un sistema de reparto o sea cómo se financian las pensiones de bienestar pues de lo que aportamos todos y aportan muchos a través del IVA y de esa manera se está fortaleciendo es una distribución diferente del gasto y tenemos que estar conscientes de una participación colectiva para que ese fondo tenga suficiencia hacia el futuro entonces los jóvenes pues buenos trabajos buenos salarios en estos últimos años hemos visto un aumento importante del salario mínimo pero no así el salario contractual el salario contractual se ha quedado por abajo de la dinámica inflacionaria en los mismos nosotros en la UNAM hemos tenido aumentos del 4% cuando la inflación ha sido del 8% entonces se van quedando por atrás los salarios contractuales y esa es una demanda que deben de tener los jóvenes las agrupaciones los sindicatos y revalorar lo que significa contar con salud pública ¿no? sistema de salud pública fuerte que tenga buenos servicios seguir demandando a nuestros gobiernos mejores servicios públicos y de esta manera esa presión que se siente para las poblaciones envejecidas en donde se atiende el mayor número de enfermedades se puede ir resolviendo entonces si vamos en esa óptica de sistemas de salud públicos tendremos mejores resultados muchas gracias y maestro Gabriel alguna reflexión sobre todo para la población joven bueno yo diría hay que hablar con los jóvenes y hay que explicarles que esto que este proceso de envejecimiento ya se está dando y se va a agudizar en el futuro pero yo diría tampoco hay que acosar a los jóvenes hay que dejar para que sean jóvenes que disfruten de su juventud y precisamente una de las formas que la humanidad ha encontrado de protegernos sin necesidad de estarnos acosando con esa información pues es la seguridad social la seguridad social al ser obligatoria y contributiva nos obliga a participar como sociedad y nos libera de esta responsabilidad constante de tener que estar ahorrando de manera individual que además sabemos es un mecanismo bastante imperfecto porque las personas no ahorran de manera constante ni en la cuantía suficiente entonces creo que la seguridad social resuelve en gran medida este problema es decir explicar a los jóvenes que tienen que ahorrar de manera voluntaria repito no es algo malo la educación financiera pues tampoco lo es pero la realidad es que la mayoría de los jóvenes pues no va a ahorrar en la cuantía que se requiere para poder financiar su envejecimiento entonces creo que podemos recuperar los principios de la seguridad social para otorgar protección a los jóvenes pero si cuando hablo de un nuevo pacto social me refiero a hablar con la sociedad de manera responsable explicarle que bueno si queremos si queremos si continuamos por el camino que vamos sin hacer grandes modificaciones a las pensiones que ya se prometieron pues lo que vamos a tener que hacer es reducir el presupuesto de otras partidas presupuestarias que además resultan estratégicas generalmente se le dice a la población que va a llegar un momento en que las pensiones no se van a poder pagar yo haría un matiz y diría bueno teóricamente si podemos pagarles y de hecho es lo que ha estado ocurriendo hemos estado el gasto pensionario ha estado creciendo de manera muy importante pero las instituciones lo han estado pagando sin embargo lo que hemos observado es una reducción muy importante de otras partidas como salud con infraestructura bueno en los últimos años se ha puesto mucho énfasis en la inseguridad pública pero si vamos a pagar estas pensiones hay que ser conscientes de que vamos a tener que reducir el gasto en otras partidas presupuestarias entonces bueno si bien las pensiones representan un porcentaje relativamente bajo respecto al PIB recordemos que consumen casi el 30% del presupuesto con el que el gobierno cuenta para poder gastar entonces tener una conversación franca con los jóvenes implica informarlos sobre estos datos y explicarles que bueno pues tenemos que volver a renegociar estas pensiones miremos un poco lo que está pasando en España en España hay una solidaridad en el sistema de seguridad social que ya se está rompiendo y en lugar de solidaridad lo que está pasando es que hay un conflicto entre generaciones los jóvenes ahora están protestando porque la carga con la que tienen que llevar para financiar las pensiones de las personas mayores es mucha entonces están exigiendo cada vez pagar menos impuestos y pagar menores cotizaciones a la seguridad social entonces para evitar que lleguemos a ese punto de conflicto entre generaciones pues también es necesario no cargarle tanto la mano a los jóvenes muchas gracias a la doctora Berenice al maestro Gabriel por estar el día de hoy en el programa nos han ayudado bastante a entender a tener un panorama más amplio sobre la seguridad económica en las edades avanzadas y sobre todo a reflexionar hacia el futuro ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos avanzar? que nos dejan con bastantes pues preguntas en términos de investigación que podemos ahora trabajarlas más adelante y poder entender mejor a esta población en edades avanzadas y poder aportar a la sociedad me despido de todas todos los quienes nos acompañan el día de hoy por los diferentes medios y quiero dar un agradecimiento muy especial al equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y al equipo de la CUAED por todo el apoyo para realizar este programa hasta luego gracias ¡Gracias!